Antes de que Argentina se alzara con el título en el Mundial de Fútbol de Catar, el artista plástico panameño Víctor Álvarez tenía ya listo un muñeco del capitán Lionel Messi para quemarlo en la noche de año viejo y darle la bienvenida al 2023. Es que en el país centroamericano no solo se queman a las personalidades repudiadas, sino también a las queridas y admiradas. Ahora el muñeco de la pulga y la frase insigne que pronunció durante la Copa del Mundo son la sensación en el final del año. Incluso ya tenía uno listo antes de que fuera el final del Mundial y con mucha más emoción recibiendo los encargos, los pedidos de los clientes que prácticamente fue un éxito total lo del triunfo, ya que muchos fanáticos han pedido el muñeco de Lionel Messi. Desde hace 12 años, Álvarez confecciona los muñecos de año viejo, obras que pueden costar entre 300 y 500 dólares. Esta de Messi está hecha en tamaño natural y es elaborada en espuma, papel y tela. El artista comenta que aunque los materiales se han encarecido y por esto ha tenido que aumentar el costo final, la mayoría de clientes lo ha entendido.